¡Esto comienza a subir! Que tiene un amor, que piensa y que tiene una fea Y que no descansará hasta encontrar a su estrella Que puede dar el balde y la venta Y que no descansará hasta encontrar a su estrella Seguir un sol buscándolo para sus noches Siguiendo así, sin encontrar a su amor de noche ¡Esto comienza a subir! ¡Esto comienza a subir! Que tiene un amor, que piensa y que tiene una fea Y que no descansará hasta encontrar a su estrella Y que no descansará hasta encontrar a su estrella Quien que no descansará hasta encontrar a su estrella Quien que no descansará hasta encontrar a su estrella Necesará hasta encontrar a su estrella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!